Música Gabriela Palacio Esperalta, directora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, informa que dentro de 10 días iniciarán la jornada contra el VIH, a iniciativa del alcalde Alfredo Gandarandrade. Al día de hoy, bueno pues ya nos sentamos, tuvimos una junta, y bueno, se va a hacer tanto en secundarias, prepas y universidades de las instituciones educativas que hay aquí en Poza Rica. Agrega que esto se debe a que ya Veracruz está ocupando el segundo lugar en casos de VIH a nivel nacional. Se busca la manera de llevar información, siendo de suma importancia esta jornada para prevenir a los jóvenes. Yo creo que sí es bien importante que, bueno, prevengamos a todos los jóvenes, inclusive de las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, y también viene una plática de los hijos o de los alumnos con los padres de familia, porque a veces, bueno, pues los padres de familia por su trabajo y por todas las actividades que tienen en el día, no descuidan a sus hijos y no saben en qué problemas están metidos. Entonces, viene una jornada muy importante, donde los jóvenes vamos a hacer el foco de atención, y donde los jóvenes tenemos que, pues, entregar resultados, que es lo más importante de todo. En esta jornada que se realizará en las escuelas, irán doctores con material didáctico y audiovisual, para que los estudiantes tengan conocimiento de lo que sucede y eviten las enfermedades. Queremos hacer algo muy, muy real. A veces no están, a veces tú nada más te dicen, no, pues, que la gonorrea, que el sífilis, que la hepatitis, que el chancro, que el cáncer cervicouterino, papiloma humano, y tú lo ves como que, ah, sí lo he escuchado. Pero es muy diferente a que tú lo escuches, pero que también veas las imágenes de personas infectadas con este tipo de enfermedades, que la verdad, yo creo que también este es un consejo para los jóvenes, que no quieran correr antes de caminar. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.